Una de las noticias más esperadas por todo el pueblo panameño, sí, por los panameños serios que queremos debate de altura, propuestas que se puedan realizar. El Tribunal Electoral coordina detalles para los debates presidenciales rumbo a las elecciones del 5 de mayo del 2024. El primer debate presidencial está programado para el día 21 de febrero, ojo, anota la fecha, anota la fecha, 21 de febrero de 2024 en la Universidad de Panamá. Allá será la sede, o sea, el organizador, el anfitrión será la Universidad de Panamá, la primera casa de estudio. Sí, esa que ha sido violentada por proteger y servir en más de una ocasión, entrando de forma irrespetuosa, violando la autonomía de la universidad. Esperemos que en el próximo quinquenio que nos viene, proteger y servir sea más serio al respecto. El Tribunal Electoral informa que este lunes 11 de diciembre se llevó a cabo la primera reunión de coordinación para los tres debates presidenciales televisados que se realizarán previa a las elecciones del 5 de mayo. De acuerdo con la entidad, la primera reunión con socios estratégicos para realizar los debates se llevó a cabo con el magistrado Eduardo Valdés Escoferi, director del Plan General de Elecciones, y con Yara Ivette Campo, magistrada, suplente y directora ejecutiva institucional. Así es. Ya está casi todo listo. Pero anota la fecha, 21 de febrero, vamos a ver a todos los candidatos a presidente de la república en este debate tan esperado por todos los panameños. Día 21 de febrero, vamos a ver, tienen suficiente tiempo para traer pruebas contundentes de que se pueden realizar las propuestas que tienen que traerle al pueblo panameño. Creo que es muy lejos, debió hacerse en enero una, en febrero otra, en marzo otra y así, pues, así. Pero eso tiene sus costos. Así que vamos a ver, lo importante es que no vayan a estar tirándose, sacándose trapo, esto que el otro te, que tú hiciste, que tú hiciste, que tú hiciste, que tú eres, que tú eres, que tú eres. Queremos propuestas. Basta ya de demagogia. Queremos propuestas a los panameños. Tengo un mensaje para todos los políticos. Todos tienen una gran oportunidad. Todos los partidos y los independientes tienen una oportunidad. para demostrarle al pueblo de que aprendieron la lección, de que el pueblo unido jamás será vencido. Vamos a ver, qué nos traen, qué nos ofrecen. Y vamos a grabarlo, porque que no pase como con otros candidatos que prometieron y miran lo que se convirtieron. Prepárense, que todos los panameños vamos a estar observando. You know, brah.